...arroba Senal Deportes, arroba Senal Colombia, Facebook, la página Senal Colombia, en la internet www.senalcolombia.tv Bueno Don Lucho, prepare usted la granja, prepare usted, señor Don Popo, su directa de anotaciones, porque se vinieron todos estos dones. Se vino este grupeto, grupeto grande, grupeto grande, Don Lucho, para la definición de la segunda medalla. Y Colombia acomodado ya adelante con Ares, ahí con Pujabante, sí señor, pero la India ya quedó sorprendido uno de la India. Inmediato sonó la campana y saltaron, estos muchachos salen con una fogosidad, inmediatamente afrontaron estas 43 vueltas que tienen que dar. Es impresionante, 52 participantes, un grupo bastante nutrido, habrá que hacerlo con precaución para evitar algún enredón y algunas caídas que ven al traste con la ilusión. Al frente empieza a mover la carrera Chile, pasa Corea ahora, Corea está saliendo al frente, señoras y señores. Sobre la parte central de la calzada, cuando ya se está quedando, uno de los chicos de India es Katar Rahu Kota, Katar Rahu Kota. Y el otro, en los A254, se mantiene al frente, en los A254, el que venía con alguna dificultad, Tejeswar Hashok de la India. Tejeswar Hashok de la India es el primero que va a quedar por fuera aquí, cuando empieza la primera eliminación de la prueba de los 20.000 metros juveniles. Mi querido Luis Gabriel, el cocogo. Doscientos setenta y doscientos noventa y dos, los dos eliminados por el grueso número de corredores que hay, las primeras eliminaciones van a ser dobles. Correcto. Dinamarca al frente, Dinamarca al frente. Y también está la India allí, que también queda por fuera ahora. Dinamarca al frente, Chile, Estados Unidos, Francia, Italia. Se están quedando los dos patinadores de Kenia. Se queda el de la India, se queda la India al 250. De Jesuar Hashok de la India queda allá por fuera. Y de una vez, los chicos de Kenia también empiezan a quedarse un poco, haciendo su recorrido aquí. Pero ya con dificultad los muchachos de Kenia, los que están observando al frente de los dos colombianos. Ya se pusieron al frente los colombianos. Ahí es donde hay que correr, con mucho cuidado, con mucha precaución. Y otra vez, Estados Unidos, que vuelve a aparecer en la conversación, con Tania Borla y mi querido Coco. Sí, señor. Eso es. Empiezan los muchachos a comandar la carrera, en compañía también de los chicos de Estados Unidos, de los chicos de Venezuela. El Kenia se ha quedado ya por fuera de la competencia. Están ellos prácticamente comenzando el proceso de patinada de carreras allá en este país africano. Por eso es normal, que se vayan rápido de las competencias, porque toda vez que no quieren el entrenamiento, el fondo, la preparación, la técnica que se refiere para este tipo de competencias. Así que los muchachos de Estados Unidos y de Colombia al frente de la carrera, mi querido. Se quedó Guatemala. Se quedó Rodolfo Perrantes de Guatemala, el dorsal número 247. Ya se va de la prueba en Guatemala, señoras y señores. Es cuando de nuevo suena la campana, a ver, está quedándose Gran Bretaña ahora. Se está quedando Gran Bretaña por fuera, se está quedando en el Reino Unido, el Henry Juárez, en el Reino Unido también por fuera. Dinamarca y Estados Unidos, Colombia, son los que trabajan a esta hora, cuando empieza a caer la noche aquí. El frío, la temperatura que empieza a bajar. En esta prueba de 20.000 metros de eliminación, que les estamos llevando en vivo y en directo a través de señal de portes. Y ya vendremos con los poderes de mar, de mar, de mar y de play, 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 todo por señal de portes. Es un espectáculo maravilloso, de mar y de play. Qué maravilla, no se lo pierden a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Con señal de portes. Bien, en directo, bien, en directo desde San Andrés, la hermosa isla de San Andrés. Usted podrá disfrutar, como ya disfrutó de la etapa de la Vuelta a España, como está disfrutando en este momento el Campeonato Mundial de Patinante, aquí desde usted, en México, señal en vivo y en directo, en exclusiva. Y como podrá disfrutar a partir de las 4 de la tarde los pueblos de mar y playa desde San Andrés. Bueno, la prueba, nos estamos dando una imagen diferente a la de la dama, ¿verdad? Los dos muchachos de Colombia están a frente. La huella de ellos la siguen los de Corea. En Corea Bélgica está en la mitad del norte, muy grueso todavía. Nueva Zelanda y de Marca acompañan a Colombia. Y en el fondo los chicos de Venezuela, de Guatemala, haciendo oportunidad de mantenerse dentro del grupo. Señor Don Coco, ¿quién se quedó, por favor, Señor Don Coco? Argentina. ¿Argentina? Sí, señor. Bueno, Argentina entonces nos queda... Cuartel Cruz y Bols, ¿cierto? Cierto, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahí ve usted la línea roja, para que también tenga la reina marca. Aquí sigue la línea negra, que es la de Nueva... La de México, ahí está. México, la línea negra, la de México, los dos chicos de Colombia, los dos chicos de Colombia. Don Lucho, en señal deportes te escucho. Perfecto, Carlos Julio. Otra vez suena la campana. Se agita el bronce de nuevo. Vamos a tener eliminación. Se está quedando Ecuador, Sudáfrica ahora. El que pasa de último, Sudáfrica el que viene cerrando. Se va Sudáfrica. Se va el patinador de Sudáfrica. Adiós, le dice Julián Magai. Julián Magai, por fuera de carrera. Sí, pero el eliminado en la vuelta fue el 236, David Jaramillo de Ecuador, 236. El que se va el eliminado en esta vuelta. Y el corredor de Sudáfrica pensó que era él y se fue. Ahí le identificó. Ahí le identificó. Acaba de ratificar el explíctor oficial. Se fue a Luis Jaramillo y ahora en Sudáfrica. Y ahora le identificaron Dinamarca al frente. Dinamarca manejando la carrera. Al frente ahora poniéndole el pecho a la brisa a los muchachos de Dinamarca. Estoy hablando allí de Stephen Dury Smith de Dinamarca. Y llevándose a su compañero de equipo también a la espalda. Está llevándose acá el torre de Dinamarca. Son los dos hombres que van comandando la prueba. Colombia flotando allí. A la expectativa. Hay que cuidarse. No hay que estar muy atrás para evitar un enredón, una caída, cualquier dificultad. Esta es la categoría juvenil, varones. Eliminado fue el corredor de la India, el 254, Akash J. Raju. Quedan entonces la India sin representación. En esta prueba de la final de los 20 kilómetros eliminación. 20 kilómetros eliminación de la categoría juvenil, varones. Atención que aquí pasó Nueva Zelanda de último. Aquí pasó Nueva Zelanda de último. A ver. 82.85. De Nueva Zelanda, 2.85. Ahí lo tiene el Mark McDonald. Sí, señor. Comprimado el de Nueva Zelanda. Venía con lo justo ya también el de Nueva Zelanda, Mark McDonald. Y se bate la carrera Luis Gabriel. Así es. Se queda entonces un solo corredor neozelandés. En la prueba ya se ha ido entonces Mark McDonald. Uno de los muchachos del equipo oceánico de Nueva Zelanda. Que se ha ido de la competencia. Así que los colombianos bien metidos en el centro del grupo. Uy, se fue el corredor de Estados Unidos. No, no se ha ido. No, no se ha ido de la pulmón ya. Nos sorprendió el grupo a Nathan. El 257 de Estados Unidos. Reventó Ligerito, 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 Ligerito. Reventó el pulmón. ¿Ese es el quién? ¿Jackson? Sí, Nathan Jackson. ¿Nathal Jackson? ¿Cómo no? Danelo. Nathan Jackson. Se retira de la prueba. El eliminado fue el 257, Ligerito. O sea, el de Indonesia. Sí, señor. Freyetano, Anand Ligerito, Freyetano. Que era eliminado y se retira el norteamericano. Se ha ido allí Nathan Jackson. Se ha retirado Nathan Jackson. Venía con lo justo el hombre de Estados Unidos. Aquí estamos. Otra medalla de oro en juego, plata y bronce. La descalificación de Johanna Viveros. Obedece, mi querido Carlos Julio Coco de Amables Televidentes. Al que hizo un zigzag. ¿No? Que hizo un zigzag, dice los jueces. Que fue que ella hizo un zigzag, una cortina. Y que entonces por eso la han de estalificar. Y que no permitió el paso de las cuatro torredoras. Creo que Colombia también tenía tantas cosas. Sí, tantas cosas. Eso no está en el reglamento. No aparece en el reglamento. Y aquí la calle es amplia. La calle es amplia. Si usted tiene como ganar, yo me abro. Si me está colocando una cortina importante, pues yo me voy a tomar. Y aquí, como ustedes lo vieron, en la imagen del señor Cortés, en su momento. Es un espacio para que pasara la chica que estaba peleando en la gente. De manera que, de manera que, puede que resulte, se movilita mucho también en el corte. O, puede que resulte sin funcionar. Pero, no tiene una corte. Hay lo que, hay lo que, lo que, hacen falta con los puntos, ¿eh? Sí, lamentablemente, eso ha sido un regalo. Claro, puntos, claro, claro. Porque, les cuento a ustedes, que los ganadores, en pruebas, los participantes en general, ganan puntos. Y los puntos, se suman para el título que ganan en el campeonato. Ahí siendo los escritos, evidentemente. Pero, pero, digamos, digamos, que, no tenemos contenidos. Ganó Colombia y avanzamos. Llega la primera de oro. Y, bueno, se ve lo que pasó, por la calificación de la segunda segunda, y, al final, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. 227 puntos que viven ayer, y China 30 y 247, entonces, ahí está la defensa, la infancia 240, de manera frasquera. Tenemos colchón, tenemos colchón de seguridad. Don Lucho, nos vamos a instalar nuevamente, cuando sigue cayendo la tarde. Ya estamos de noche, estamos de puesto, señoras y señores. Ya tenemos 8 de noche y 9 de luz. 8 de noche y 9 de luz. 1 de tarde, 1 de tarde, 1 de tarde. La primera bandera de Francia, compañero de su dirección, en esta competencia, señor Tontoco. Se fue Mardones, el chileno, se fue también el corredor Martínez de Argentina. Se quedó Argentina ya sin corredores en esta fila. La temperatura acá del papá, en el fin, ya tenemos una sensación técnica de unos 9 grados de cielo. Sí, más o menos. Por lo menos aquí donde estamos, tengo una brisa fría, donde está ubicado el palco de transmisión de señal de portes, en San Borges, en Ossén de Vermuda. Hay una brisa helada que corre cuando pasan por el carro, ustedes vengan, vean, 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 vean las banderas, es esa brisa que viene helada. Bastante fría. El grupo compacto se mantiene, sin embargo hay un chico que ya ha reventado el pulmón aquí. vamos a ver quién es el guatemala el 248 Juan Gustavo Villaseñor el guatemalteca se va a Guatemala también entonces otro que va pagando China Taipei ahora con dificultad el chiquitico de China Taipei miren allí Uy Alemania se trató de meter pero creo que sorprendieron al rubio al alemán creo que lo sorprendieron esperamos la confirmación pegó un salto hacia adentro lo asustaron y creo que es el alemán Corea, Corea 274 escucho Cheol Lin San de Corea 274 pinturas y tomabón apoyan del puerto colombiano ahí están estas imágenes que les llevamos en vivo y en directo al frente Nueva Zelanda no México así es México ahí está comentando a México que aparece allí con Mike Paz este es colombiano este Mike Paz es colombiano corre por México representa a México el dorsal 610 al frente México Diego Pedro Diego Pedro lo que pasa es que normalmente estamos acostumbrados a ver a México de verde y verde no, no hay negro no hay negro no hay negro ahora se limpió incluso en el club de los equipos visitantes a muchos de ellos a muchos de ellos se les pareció que es el negro ¿no? ¿no? y no podemos estar fin no hay negro ¿y la ausencia? acuérdate la ausencia No es color ni la arepa es comida Ahí está Sí, hay colores tan bonitos, tan lindos Tan vividos, ¿no? Es negro para ir a un Del óleo, ¿no? A una comida Bueno, dejemos esos temas para los diseñadores Y para los que conocen Nosotros sigamos hablando de patines Se fue el austriaco Thomas Petusin Thomas Petusin El austriaco Se ha ido de competencia Este corredor también europeo Sí, va acelerando la prueba La prueba no es rápida, la prueba la llevan ahí Lleva un ritmo cómodo 24 vueltas faltan ¿Cómo le parece? Todavía faltan 24 vueltas El ritmo no han Hecho los muchachos de adelante Un gran esfuerzo por imprimirle a esto velocidad Para no ir Y se ha ido quedando más por Falta de un chique en el canque de reserva Los patinadores Bueno, la prueba nos estamos dando En Torucho Exactamente en la misma identidad Que le contestan para Colombia Que es la ya finalizada para los damas De la pandemia Noten ustedes que los chicos de Colombia Poco pasan a frente Están dejando que gaste México Están dejando que controle la función de Francia Y después están los muchachos de Colombia Véldica Que tiene la parte del poste No hace gasto tampoco Ni sigue la huella Del partido de uno de los dos muchachos de Colombia Y están Francia Está México Está México también Y está la delegación de Colombia De Dinamarca También se vuelve en el poste Para orientar su actividad Al frente de este grueso lote todavía De Dinamarca México Y Francia Se vuelve chileno Que quedaba en el lote Y acababa de ser eliminado Juan Jeon De Jong De Corea En 272 También Se ha ido de la competencia Fue el último eliminado En el paso por la línea de México Muy bien Ahora es Holanda El que queda en la parte posterior Con alguna dificultad El Big Anton El holandés Ese que ven ustedes allí Dinamarca Que va pagando los platos rotos De la industria Viene cerrando el lote Finalmente Esperamos a ver A quien le va a pitar el tren Aquí Oficialmente Caída Ay, ay, ay Se fue al piso Alemania Austria Austria Ese lo habían eliminado Y no se había retirado ¿Vio? Austria quedó por fuera Y Alemania quedó también vendido allí Así que Van a ser las dos próximas eliminaciones Cuando se mantiene México al frente Dinamarca En el segundo lugar Italia hace el tercero Francia hace el cuarto Y el quinto Colombia hace el sexto Me falta un colombiano Ya lo vi En la parte posterior del lote Ojo Cucavante al frente Atención Boris Peña Ya se ubicó bien Cucavante y Boris Peña Ya se ubicaron El que estaba viendo atrás era el ecuatoriano No, sí señor No hay eliminación en esta vuelta Por la caída del alemán Fue eliminado por supuesto en este paso Y restan 19 giros todavía Correrá mucha agua debajo de los puentes todavía En 19 giros Y no se ubicó bien Claro Incluso lo habían eliminado al paso por la última vuelta Con el sitio ahí No alcanzaron a cantarle Y fue a dar al piso Pasa ahora Boris A Ale No verdad A Ale poco amante Por primera vez lo comenzamos a ver Al frente por aquí Y todo ello con el objeto de evitarse inconvenientes El mirar dónde está su compañero de equipo ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Boris Peña? El mirar Y revisa para esperarlo Boris ya aparece al frente Y la huella de Boris ¿Sabe quién la sigue? El muchacho de Italia Don Lucho Así están los cosas Marcan a Colombia Los muchachos de Italia y de Francia Y ahora México Vuelve a existir a comunicarse por aquí Oh, oh, oh Miren los errores Cuidado Cuidado con las organizaciones Porque había los errores Para encontrar puesto En los primeros cinco Espacios del balcón Don José Alberto Putignano Es el italiano Apenas lo veo correr A este Alberto Putignano De Italia Que viene a aparecer en la ruta En la categoría Juvenil Varones Al frente Colombia Con Alex Cujabande Al frente Colombia Con Boris Peña Otra carrera Que se siente aroma de oro Para el país Sin embargo hay hombres importantes ahí El de Bélgica Que todavía se mantiene No ha hecho ningún gasto Batía al boste Se mantiene el de la casa Batía al boste Se mantiene igualmente el italiano Ya lo había dicho Alberto Putagnano Se mantiene El otro italiano Que es Daniel Neiro Ahí están los dos italianos Se mantiene el norteamericano Se mantiene todavía El hombre de Suiza Está igualmente El de México Que es Pai Pai Se vuelve a 115 Lucho De China Taipei Ku Shang Xin Ku Shang Xin De China Taipei Se ha ido De la prueba Eliminado Está preparando Su campeonato del mundo 2015 China Taipei China Taipei 2015 2014 Argentina 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 Y si es que lo hace Si es que lo hace Se habla Que el tema económico Está complicada Está solicitado Lo han sido presentado Acá Los miembros de la Federación Palestina de Patián La Confereración Argentina de Patián Que es un hombre oficial El pasado martes El lunes El día de esta Se han aceptado Más potencialmente En la ciudad de Rosario Como la ciudad sede Del campeonato del mundo De 2014 2014 Había sido Mar del Plata En dos oportunidades Ahora Le toca a Rosario Linda ciudad Rosario Ahí al norte De Buenos Aires A Ringo Muy cerca Santa Fe Donde estuvo Colón Concentrado Y para su participación En la Copa América De hace dos años Rosario Linda ciudad De Argentina Que prepara ya Para recibir el lugar El próximo año Colombia al frente Carlos Julio Se coloca Colombia al frente Empieza a trabajar Alex Jujamante Empieza a trabajar Boris Peña Van desgranando Esta mazorca Van reventando pulmones Lo decíamos ahora Van cayendo Como fichas De dominó Uno a uno En esta prueba De los 20.000 metros Eliminación Lo están haciendo Porque evidentemente Ya es la hora De comenzar Para montarse al frente Para evitarse Con claridad Los dos chicos De Colombia Muy conscientes De su papel En el desarrollo De la prueba Por ahora Italia Francia Cuenta el camino Estados Unidos Todavía No ha dejado Evidencia De tener Cómo pelear La medalla Pero no va a ser Hasta así Al igual que Italia y Francia Y los dos de Colombia Ahí acomodados Están parando En su bota En su Esa Boris Peña Gracias En este momento Están trabajando Enmodadamente Para subir la huella Y que pone el paso En el grupo En el chico De Italia No 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 Eliminado Desde Dinamarca Eliminado De 232 Estefan Le queda por fuera De carrera El hombre De Dinamarca Ya Entonces Ahí está Está deteniendo El hombre De rojo Y blanco Cuando pasa Frente a la liga De meta Venezuela Venezuela Quedó ahí Con alguna dificultad El copo El australiano 205 Joshua Caponi Joshua Caponi En 205 También le pintó El tren De querido Lucio Después Caponi Joshua Caponi Entonces De Australia Argentina También Con Martín Mastralen Que creo que Todavía se mantiene Se mantiene México Ahora al frente Uh Se fue el otro gringo El 603 Ah Tanner Worley Tanner Worley El 603 Listo México al frente Con Mike Vai Este es colombiano Representa a México Atrás se está quedando Ecuador Atención Que pegaron Un estirón Un jalón Y queda Cuando suena la campana Ecuador Ojo Ecuador Y Venezuela Aguantaditos Oye Los dos Suramericanos ¿A quién? ¿Cuál es el señor? 276 El holandés Este no habla Ni inglés Ni español Ni flamenco Ni este 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 ¿Qué es el carácter? Nada Jordi El holandés Se fue de competencia Se salvaron El ecuatoriano Y el venezolano Bastida Se salvaron De milagro Se salvaron de milagro Al frente de México Al frente de México Y Colombia Italia ¿Cuántos nos quedan? Esto ya Se puso muy delgadito El lote Carlos Julio Ya quedan 16 11 eliminaciones Todavía Ecuador Allí La parte posterior Del lote Está con lo justo Hace rato El ecuatoriano Estoy hablando De cuál De Renato Campana Creo que es el que queda En la parte posterior Yo le di nada más El hombre que viene luchando Intentando aguantar A ver si le da Aquí le sonó la campana Y ya no le dio Y ya no le dio 235 Renato Campana Le sonó la campana Le sonó la campana Renato Campana Y apaga su ventilador Termina la prueba Para Renato Campana De Ecuador Hoy el ingeniero Ha vuelto mucho Y dos muchachos de Colombia No ven que adelante El chico de México Con amigo Páez Marcando también Marcante El doctor A Venezuela Busca espacio Y en Italia Se pone a su espalda La carrera Se pone nerviosa Mucha hora De verdad México y Colombia Marcando el paso frente Pero primero Justo avante No sé por qué De la gol No sé por qué De la gol No sé por qué Dos luchos Señal Deportes A partir de las 4 de la tarde Quiere decir En todas las 40 minutos Tendremos Los juegos De playa y mar De mar y playa De canadre Señal exclusiva De señal deportes Y no olviden mandar Que lo estamos haciendo Lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo En el barrio De las 4 de la país No podemos hablar De exclusión de la tarde Pero lo hacemos Con demasiado agrado El Twitter De las pruebas De Colombia De las pruebas De los fotos De esta página De Facebook En la internet Tiene como responder Los colombianos El último Australia viene Tiene a su equipo Completo también acá Está Buen 15 o 2 Igualmente Rafael Planel Son unos chicos Que están ahí Con la lucha Son más fuerte Que la de Italia Están quedando Un poco más Y ya los dos muchachos Ahí se mantienen Ahí se mantienen Buena carrera Y ya los dos muchachos Y ya los dos muchachos Y ya los dos muchachos Faltan Y ya los dos muchachos Y ya los dos muchachos Aquí hay en juego Daniel Niero Daniel Niero Daniel Niero Bronzo para Italia Oro y plata Para Colombia Boris Peña Estabas en deuda Negra Tenías una espirita Clavada Boris Peña Te acordaste Que te metieron El patino En la pista Por un lado Y aquí aseguraste La prueba Boris Lo biases Ciencias Tras Tras Ad disciplinas Bien Scr Enlight Bi